No siento más Yo nunca quise herirte Nunca quise ponerte a llorar Pero hoy te estoy limpiando el roche Lo siento mami Yo nunca quise herirte Si te quise ponerte a llorar Pero hoy te estoy limpiando el roche Y empezó la fiesta Y empezó la vaina ¿Qué pasó? Yo... ¡Ajé! Andy Pascual Ese es mi hijo Ay, Lolita ¡Ajé! ¡Ajé! Diana Pecha Sofía Ay, mamá Que me fue poco muera Ay, Lolita Ay, mamá Y empezó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!